Amigos, feliz tardo para todos, yo soy Bárbara Crespo y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Comenzamos con la reina Isabel II y su cumpleaños número 90. Isabel II celebra el aniversario de su nacimiento como la reina más longeva de la historia. Una nueva encuesta sugiere que el público británico quiere que las cosas sigan así y un 70% cree que debería reinar el mayor tiempo posible, el porcentaje más alto desde el año 1981. Las primeras celebraciones serán bajo perfil y los principales eventos públicos, incluyendo un desfile militar y un almuerzo para 10.000 personas, tendrán que esperar a junio cuando se festeje oficialmente el cumpleaños. Aún así, la reina recibirá una torta muy especial y presidirá una cena familiar organizada por su heredero, el príncipe Carlos. También visitará la oficina de Servicio Nacional e Internacional de Correo con motivo del 500 aniversario de este servicio postal, para recibir la primera edición enmarcada y numerada de la última colección de estampas que incluye la primera imagen del príncipe George. Seguimos con el exitoso estreno del nuevo video de Chini Nacho junto a Daddy Yankee, Andas en mi Cabeza. El dúo venezolano Chini Nacho presentó el video de su nuevo tema promocional este miércoles, Andas en mi Cabeza se basa en múltiples propuestas de matrimonio y gracias a su originalidad se ha robado los corazones de sus seguidores. Hasta el momento el clip cuenta con más de 300.000 reproducciones y 38.000 likes en menos de 12 horas de su publicación. El video fue filmado en Venezuela y Miami bajo la dirección de Nuno Gop. La colaboración de Chini Nacho junto a Daddy Yankee ofrece un potente despliegue de talento que rápidamente comprobó ser popularidad masiva. Cerramos con Jennifer Aniston y el reconocimiento que recibió como la mujer más bella. Este año la revista People eligió como la mujer más bella a Jennifer Aniston. Es la segunda vez que obtiene el título, su primera ocasión fue en el año 2004. El anuncio oficial se hizo este miércoles y la publicación de la revista será el 29 de abril, mismo día en que se estrena la comedia Mother's Day, protagonizada por Jennifer. En el pasado People nombró como la mujer más bella a Kate Hudson, Julia Roberts, Sandra Bullock, Lopita Nyong'o y Jennifer Lopez, entre otras actrices. Así llegamos una vez más al final, yo soy Bárbara Crespo, que tengan buen apetito y nos vemos aquí en nuestra emisión estelar.